Vamos, a ver a los primeros dos puntos que él sale, ¿no? ¡A ver! ¡A ver! ¡Una dama! ¡Una chica para el primer doble! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡A ver! ¡Eh! ¡Ay, ay! ¡An 223844223!!! A ver, a ver, los griegos los primeros puntos, no atrás, se vienen los primeros dos tantos el primer doble, a ver, no cerca, cerca, a ver, ahora sí que bueno, el próximo se viene la pieta, y se va en la cruz, no, tranquila para ganarte premios, vamos a tener un tablero, así que bueno pueden ir platicando al bajo pa pa pa, no, corto ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? ¿Quién está hinchando por el cuadro de Rodrigo Rina? Bueno, hoy tenemos a la profesora de coro que también está presente con nuestra profesora de coro Buen mate Puede arrimarse alguno, profe Se ríe, ahora sí, está el empate Otro, otro, sí Bueno, parece Marcelo después de Rina, ganando los rebotes Ahí va, quienes quieran ver las imágenes las tienen a Jorge recogiendo las imágenes para hablando de todo un poco Las organizaciones de conciertos Pico Pico adelante 6 a 2 el equipo de Rina ¿Le quedan cuántos árbitros? Desapareció el árbitro con el cronón Le quedan 3 minutos Ahí está, se balaron Va a descontar Ahora con este resultado creo que aumentó la hinchada de Rina A ver, ¿quiénes son hinchas del equipo de Rina? A ver ¿Del equipo de Rina? ¿Va quedando? ¿Va quedando? ¿Va quedando? ¿Va quedando? ¡Va! ¡Casi, casi, casi! ¡Dale, Gichel! ¡Dale, Gichel! ¡Ahora sí, sí! 6 a 2 ¿Se viene el 6 a 4 o no? ¡No! Ahora sí, le va a descontar ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Le quedan dos minutos! ¡Dos minutos le quedan! ¡A ver el equipo de Marcelo va! ¡Si llega a descontar, a descontar! ¡Ven! 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 Y la expectativa se viene dentro de instantes cuando la directora va a intentar hacer un libre. ¡Aguante que ya se viene! Se vienen los profesores. ¿Qué profesores tenemos hoy? Tenemos a la profesora de coro, a Daniel Gallardo, que es profesor de matemática. Tenemos al profesor de música. Se viene la profesora de matemática. A Karen. Ahí está. La subdirectora, que fue mi profesora de coro. ¡A ver! ¡Seguimos! ¡A ver! ¡Se viene! ¡Los últimos segundos! ¡Rodrigo, al estilo de la final con Defensión! ¡Se vienen los últimos segundos! ¡A ver! ¡Llega o no! ¡A ver! ¡Oh! ¡Valo! ¡La posibilidad! ¡Ahí está! ¡Se va a terminar! ¡Últimos segundos! ¡A ver si descuenta el equipo legal! ¡Arriba! ¡Vuelta! ¡Tiempo! ¡Tiempo, tiempo, 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 tiempo! ¡Casi, casi, casi! ¡Casi, casi! ¡Ahí está! ¡Uno más! ¡Ahora sí! ¡Bien! ¡Cerca, cerca, cerca, cerca! ¡Bien! 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 ¡A ver! ¡A ver! A ver! ¡A la profesora de Inglés! A ver, a ver. A ver otra de los Profes. Mario, Mario Tienes que ir a Ya en los equipos libres Vamos, Daniel No, no, no No demuestre todo No demuestre todo Lo va a dejar con vergüenza Riera No, se mete Eh, parece Jordan Bien No, no, Daniel Daniel Gazzano Libre final, a ver Sí, sí, sí Adentro Los lentes son el problema Los lentes Sin lentes, sin lentes Quedé mejor Ahí está Ahora sí Porque ahí hasta que Ya de malos en el 20 Ahora sí Daniel Gazzano Uno, dos, arriba ¡Vamos! Con lentes era mejor Con lentes era mejor ¡Vamos! Para todos los que querían Ahí está el profesor de matemática A ver si saca bien las cuentas La manda adentro Así es Así, así Saque mejor las cuentas Ahora sí ¡Al profe adentro! ¡Casi, casi, casi! A ver, Mario A ver, Mario A ver, Mario A ver, Mario Ustedes la van a dar Cuando sea Mario Mario Que fue profesor de dibujo A ver si dibuja bien, Mario Va, no cerca, eh No, no, tranquilo, tranquilo Me pide que vayan Sergio Y Álvaro Y tenemos que ver A la profe de gimnasia Tenemos que ver A la profesora de educación física A ver ¿A dónde está Estela Carnero? ¡Vamos, profe! ¡Vamos! ¡Vamos, Estela! ¡Vamos! A Sergio Leites Y Álvaro Ahí está ¡Vamos, profe! ¡Qué bien! ¡Vamos, profe! 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 Ahí está Bueno Tenía que llegar Es la idónea ¡Fuerte aplauso para Estela! Ahora elegimos uno Alejandro Alejandro Alejandro, ahora vos representás a la Movida Pi, puede ser. Ya para el próximo 13 vamos a estar regalando también con el... Está Fernando también. Vamos, fenómeno. Dale, por concierto, ni que sea, dale. ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! Bien, nos encontramos aquí en el Liceo Local con la presencia de, bueno, de un basquetbolista de ley de aquí, Riverense, que hizo toda su trayectoria aquí en el departamento y fue a triunfar justamente en la capital del país, en Montevideo, bicampeón nacional y, por supuesto, la alegría inmensa de tenerte aquí por Tranqueras y la bienvenida a Canal 2 Tranqueras Radio. Bueno, buenas tardes. Bueno, la alegría también era mía compartir un poco acá en el interior de mi departamento, especialmente acá en Tranqueras. Venir a dar una charla, a estar con los chiquilines para, bueno, para incentivarlos a que jueguen al basquetbol. Espero que haya servido todo lo que hicimos hoy y, bueno, para que sirva para los niños y los jóvenes, que hoy había mucha gente acá, les sirva de, digamos, de referente para que vean que un Riverense está jugando en el basquetbol profesional de Montevideo y, bueno, para que sirva a ellos también hacer el deporte que es el basquetbol, ¿no? Y qué importante la motivación justamente para estos chicos que el basquetbol solo lo conocen por TV, ¿no? Porque, en definitiva, esta cancha recién el año próximo pasado se logró construir la plaza de deporte hace dos años que está haciendo un tablero. Digo, sin duda, digo que esto es tan importante, impresionante también esa donación de pelotas que, bueno, sin no haber dudas se va a poder aprovechar porque canchas sin pelotas no existen, ¿no? Sí, me habían comentado que había canchas pero no había pelota. Bueno, una iniciativa del Piti de venir acá al Liceo a traer esas pelotas para que, bueno, los jóvenes pudieran, por lo menos en esta cancha que se hizo acá en el Liceo, pudieran jugar, divertirse. Es como decía vos, el basquetbol lo ven solo por televisión porque, bueno, por lo que me comentaban acá, no está difundido. En Rivera mismo, en la capital del departamento, tampoco hay mucho basquetbol. El único equipo es el Andino Universitario que está haciendo bien las cosas. El Nacional no está, está cerrado, teléfono también. Y, bueno, era venir a compartir una tarde con ellos para que me vean, que, bueno, para los que no me conocían, para los que me conocían por televisión. Y, bueno, estar con ellos a divertirme y pienso que salió todo bien. Y, bueno, como te decía, que sirva para ellos, para, bueno, que jueguen al básquetbol, ¿no? ¿Qué sensación te llevaba de tranquera, Rodrigo? Bueno, tranquera, hace muchos años que no venía. Muy contento por toda esta juventud que vino hoy acá. Y, bueno, muy, como te decía, contento por el Liceo, por Piti, por haberme llamado, digo, por estar acá, por dar una mano para que los jóvenes estos puedan, por lo menos, si bien no tienen campeonatos para jugar, por lo menos para entrenar y para hacer otra cosa distinta a que lo venían haciendo, ¿no? Así que espero que les haya servido, digo, de iniciativa y de incentivo para que puedan, por lo menos, entrenar y, como te decía, hacer otra cosa diferente que creo que, no sé si hay otras actividades de fútbol o de voleu o lo que sea, pero, bueno, que les sirva por lo menos para jugar al básquetbol, ¿no? Rodrigo, sabemos que andás apuradito e hiciste estos minutos para la deferencia con Canal 2. Muchísimas gracias y en nombre de todo, tranquera, por supuesto. Ojalá todos sigan el ejemplo tuyo. Bueno, gracias por la oportunidad de estar acá, de hablar con ustedes y, bueno, ojalá que sigan el canal, que siga apostando al deporte y, sobre todo, al básquetbol, que es lo que uno hace. Y, bueno, siempre, cuando pueda y cuando tenga tiempo, voy a venir a dar una mano y a estar acá con ustedes porque, la verdad, que el básquetbol es mi vida y, además, me encanta estar con jóvenes y jugar y divertirme y si puedo dar mi aporte y más ahí en mi departamento lo voy a hacer. Así que siempre voy a estar a la orden y, bueno, un saludo para todos, tranquilas. Y, nada más, siempre a la orden. Gracias y buen retorno. Gracias. Bien, continuamos aquí en el liceo local con la presencia de Piti, el Piti Bartaburo, de productora Lonarejo, que es la que hizo posible justamente que Rodrigo Riera, un bicampeón nacional, un nacido en el departamento de Rivera, se hiciera presente aquí en el liceo. ¿Qué emprendimiento, no, Piti? Yo, yo qué sé, esto para mí es impagable, digo, la idea de poder juntar la cantidad de chicos, no sé cuántos chicos estaban acá en la cancha, pero poder juntar estos chicos, digo, para mí esto es lo más lindo que hay, uno que es del pueblo y lo que uno le puede ir aportando al pueblo lo vamos a estar aportando siempre. Ya venimos hablando con Rodrigo y, bueno, y nos juntamos junto con Valeria, mi socia, el tema del Lunarejo, la noche, el viernes, el zarandío universitario, yo le tocó la tarea a Valeria, cargarse la parte... Arrimate, arrimate, estamos aquí. Le tocó a Valeria la parte del zarandío universitario, nosotros la parte del pueblo y, bueno, yo lo que esté a nuestro alcance, yo siempre en estas cosas para la juventud, que tengan, que conozcan otras opciones y aportar mucho al deporte, ¿entendés? O sea que tenemos la posibilidad de tener mucha gente y gente buena alrededor nuestra y, bueno. Sin duda que sí, le decía al Piti que qué bueno, ¿no?, que el productor al Lunarejo se preocupe. Yo sé que Piti es tranquerense, ¿no?, pero... ¿Pero Valeria? Yo, lo que sea. ¿Eh? Pero, digo, qué bueno que se traiga este tipo de emprendimientos, digo, principalmente cuando no existe una infraestructura en el básquetbol, principalmente aquí en nuestra ciudad, ¿no?, que los clubes que hay no tienen la infraestructura, no tienen equipos de básquetbol, el liceo no lo puede trabajar, la plaza de deportes tampoco. Qué bueno que la productora se interese por este tipo de cosas y le traiga esa valiosísima colaboración con esas cinco pelotas, porque canchas sin pelota no existen, ¿no? Exactamente, pero hay un tema de fondo que es más importante, porque Rivera tiene una enorme infraestructura basquetbolística y no existe. O sea, nosotros, la apuesta, claro, a mí me implica un poco ser la tía de Rodrigo y querer y desear y ansiar lograr el sueño de él, que es terminar su carrera jugando la Liga Nacional por Rivera. Entonces, la apuesta nuestra empieza por armar todo esto. Hay un proyecto armado, que con Lunarejo lo hemos armado, con el papá de Rodrigo, con un tío, toda gente vinculada al básquetbol, para que Rivera tenga su equipo en la Liga Nacional. Lo tiene Salto, lo tiene Paysandú, lo tiene Frayvento, lo tiene Mercedes, todos tienen apoyo. ¿Lo va a tener Durano? Durano, ya ganó el Metropolitano, simplemente no entró este año. No entra ahora en agosto por un tema de... Pero ya la ganó, ya se ganó el derecho a jugar la Liga. ¿Qué falta para que Rivera llegue? Yo lo único que creo que falta es un poco las autoridades. Hoy de mañana yo me dormí, no fui, lo homenajearon a Rodrigo en el Estadio Centenario, habló el Intendente de Rivera, y dijo que estaban en eso, en el Estadio Paiva, sí, en esa galería de las estrellas que hay. El tema pasa porque se necesita el apoyo, el apoyo de las grandes empresas que tiene Rivera, que las tiene, que las tiene, ustedes lo saben, están rodeados de ellas, están rodeados. Entonces, nosotros el proyecto está pronto, la idea fue... El único deportista en este momento de Rivera que tiene alguna trascendencia es Rodrigo. O sea, y no puede ser, no puede ser. Rivera tiene todo, tiene libramento, tiene las mejores canchas de básquetbol, es como el estadio. Lo único, no queremos cometer el error de frontera. Un equipo no, Rivera, que representa al departamento. Está Cuarembó con el fútbol, no, exactamente. Exactamente. Entonces, estos son los pequeños pasitos para lograr llegar a la Liga. Y yo espero llegar a la Liga, y acá justamente a toda la gente que rodea Tranqueras, que son las forestadoras, son a las que vamos a ir a golpearles las puertas. Que vayan aprontándose. En Salto Escaputo, que apoya a los naranjales. En Paisandú es todo el tema de la Pailana, Pai Cuero, la cerveza. Fray Ventos y Mercedes, Bonia, las papeleras se van a poner. Bueno, nosotros vamos a ir a golpear a Colombade, a Confuso, a Gruguda, a todos, a todas las empresas forestales, para armar un muy buen equipo para llegar a la Liga Nacional. Rivera tiene que llegar a la Liga Nacional. El deporte es lo que lleva a los jóvenes a pasarla bien y a no tener que agarrar para caminos equivocados. Hoy la forestadora Colombade nos aportó para estas pelotas, así como lo hizo Agencia Central, lo hizo Ventas Pepo, lo hizo La Tradiciones, y bueno, lo que está nosotros, la productora, junto con Adrián. Nosotros no buscamos lucrar en absoluto con esto, no hay ningún trasfondo económico, simplemente es llevar el deporte. Digo, Rivera tiene que existir a nivel nacional y no existe, porque no figura. No figura en fútbol, no figura en básquetbol, y si no figuramos en deporte, ¿en qué vamos a figurar? En los escándalos. Siempre aparecemos en los escándalos, cuando vamos a cambiar eso. Piti, ¿alguna cosa que se pueda adelantar que productora Lunarejo esté trayendo a Tranqueras? ¿Y qué te trae? Que podamos adelantar, que no te... Sí, hay mucho, digo. Nosotros, Lunarejo, ahora lo estamos trabajando un poco en algunas cosas acá, junto con el Club Tranqueras también, como otros espectáculos, que vamos a traer a Petru Valensky, ahora Lunarejo junto con el Club Tranqueras, y la FM 107, tenemos a Fabio, el hipnotizador, un show de hipnosis, estamos hablando ya con Toto Asilveira, Puglia, tenemos una cocinera profesional, como es, cocinando con tía Graciela, a ver qué, traerla, dar una charla donde nos va a dar soluciones, con 30, 40 pesos, cómo podemos hacer comida para 3, 4, 5 personas, aprovechar todo, hasta la caja de huevo, no se tira nada, y las hace. Y entonces, ¿cómo con 30 pesos? ¿Cómo se va a prender Alexis en eso? ¿Cómo se va a prender Alexis? Entonces, digo, hay mucho para hacer, yo siempre he ido Tranqueras, y el pueblo, donde uno va peleando, donde va por ahí somos la bandera de Tranqueras siempre, hay 8.000 personas, y cuando yo vengo, a veces veníamos los fines de semana, ahora no, porque estamos viajando todos los días, y justamente venimos para mover un poco el pueblo, hay 8.000 personas acá, no puede ser que no se pueda hacer esto, esto, sinceramente, traer a Rodrigo, fue dedicarnos un rato a esto y tal, y se logró, y mucha gente, y ahora estamos divinos, chiquilines pidiendo autógrafos a Rodrigo. No, y destacar la buena onda, Rodrigo, ¿no? Sí, sí. Sin duda, impresionante, tratando de participar con todos los chicos ahí, realmente, totalmente, hay que destacar, porque, sin lugar a dudas, es excepcional. Sí, justamente, el deporte, el deporte tiene eso, y Rodrigo lo tiene clarísimo, porque ha dedicado su vida al deporte, y llegó donde llegó, ¿por qué? Por disciplina, por ganas, entonces, y tratar de transmitir un poco eso también, de que los chicos, se puede, se puede, ahora yo hablaba acá en el liceo, y me decía, y le decía, bueno, pónganle las redes a los aros, y dice, no, pero si necesito una persona, busquen la persona, por Dios. Es tan fácil el tema, siempre le buscamos la parte negativa para... Es como que vos le digas a cada chico, ponemos cinco pesos y compramos las redes, ¿quién nos lo pone? Claro. El tema es hacer, hacer, y la gente dice, no, hay que hacer, hay que hacer. Sin duda. Valeria Pitti, muchas gracias por la deferencia con Canal 12, y por supuesto, nos prendimos también, aunque sea para traer las imágenes, para que la población de Tranquera, que no pudo venir aquí al liceo, por lo menos, participe de este evento, que productora Lunarejo, por supuesto, junto con Adrián, con 107.3, se hizo presente aquí en Tranqueras. Gracias por difundir. No, por favor, estamos para eso. Gracias a ustedes. Gracias.